Todavía no. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas transmisiones en vivo de ajedrez por Deporte UNAM. Hoy me acompaña nuevamente Tere Ávila. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola Astrid. Estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez. Espero que nos estén viendo. Bueno, pues yo también de reiniciar. Se acabaron las vacaciones administrativas de la UNAM. Y bueno, aquí estamos nosotros para continuar con nuestras lecciones. Como todos los miércoles, empezamos con ajedrez para principiantes. Y a las seis y media, Tere nos va a dar ajedrez para intermedios. En la clase de hoy para principiantes, pues bueno, como es un regreso de vacaciones, a mí me gustaría dar un repaso general de todo lo que hemos estado enseñando hasta el momento. Vimos el movimiento de las piezas. Entonces, bueno, recordar que el rey se mueve una casilla a donde quiera. La dama en vertical y horizontal, todas las que quiera. La torre, perdón, la dama en vertical y horizontal, todos los cuadros que quiera. El alfil, que se mueve en diagonales, también las casillas que quiera. Después teníamos al caballo, que se mueve dos casillas, vuelta, ¿verdad? Todo esto ya lo vimos en las sesiones anteriores. El peón, que cuando está en su casilla original, recuerden que puede moverse una o dos casillas al frente. Una vez que ha salido, solo pueden de una en una. También vimos que el peón es la única pieza que se mueve de una forma, pero captura o come de otra, ¿verdad? Se mueve para adelante, pero come en diagonal. Más adelante también vimos que la única pieza que brinca es el caballo. Y pues me parece que el movimiento de las piezas, todos los principiantes que nos siguen, ya lo tienen bien dominado. En otra sección también vimos los movimientos especiales. Hay tres movimientos especiales. Les explicamos la coronación, les explicamos el enroque en una visita que nos hizo el entrenador de la UNAM, Gabriel Germán. Les dio la captura al paso. Esta me parece a mí que todavía no es el momento. Vamos a reforzarla más adelante. Muchos nos dijeron que se habían confundido. Pero bueno, por lo pronto tenemos la coronación. Recuerdan que cuando el peón llega a la última fila, se puede transformar en lo que ustedes quieran, ¿verdad? La pieza que más vale, ahorita vamos a hablar del valor de las piezas, que también ya lo vimos, es la dama. Entonces, generalmente se pide dama. También se puede pedir torre, se puede pedir caballo, se puede pedir alfil. Lo que no se puede pedir es reo. Es un peón. Y peón, y peón. Exacto. No te puedes quedar como peón. Cuando un peón llega a la última fila, forzosamente se transforma. La pieza más solicitada es la dama, pero pueden pedir cualquiera de las otras. Y parece que la última sesión lo que vimos fue el valor de las piezas, ¿verdad? Entonces, Tere, ¿cuánto vale el rey? Eso es algo difícil, Astrid. El rey como que no tiene valor, es infinito casi. Ok. Fíjense que cuando a mí me dicen que no tiene valor, pues es muy diferente a infinito, ¿no? Entonces, más preciso es que vale todo, ¿no? Sí, vale todo, sí. No tiene valor, vale todo. Yo les enseño que el rey que vale la partida, ¿no? ¿Cuánto vale? Vale la partida. Pierdes el rey, pierdes la partida. Entonces, vale todo, ¿no? Por eso se dice que es valor infinito, como nos dice Tere. Podemos perder todas las piezas menos el rey, ¿no? La siguiente pieza que más vale por su movilidad, pues evidentemente es la dama, ¿no? ¿Cuánto vale la dama, Tere? Nueve puntotes. Nueve o diez, ¿no? Hay algunos autores que dicen diez, otros que nueve. Entonces, bueno, nueve o diez. ¿Cuánto valen las torres? Cinco. Cinco. Y alfiles y caballos. Tres. Los peones. Uno, nada más uno. Uno. Entonces, espero. Aunque valga un poquito, pero son los que están enfrente de la batalla todo el tiempo. Exacto. Son ocho peones los que tiene cada bando. Entonces, son la estructura, la columna vertebral de la partida de ajedrez. Dominan mucho espacio en equipo, ¿verdad? Y ya vimos que cuando un peón llega a la última, de valer un punto, se puede transformar en una pieza que vale incluso diez. Entonces, espero que todos los que nos siguen ya tengan dominado el valor de las piezas y recordar que este valor se da en función de su movilidad. Mientras más movilidad tienen como la dama, valen más. Y mientras menos movilidad tienen como el peón, valen menos. ¿Por qué? Porque recuerden que el ajedrez es una guerra de blancas contra negras. Y todas las piezas son el ejército de cada rey para darle jaque mate al rey contrario. Obviamente, la dama, lo dijimos en clases anteriores, pues es como una metralleta, ¿verdad? Y los peones, pues son como pequeñas pistolas, ¿no? Vale mucho más la dama. Pero eso no significa que en una determinada posición el peón con una pistola, ¿verdad? De balas pequeñas pueda matar al rey. Y que muchas veces se sacrifican las metralletas, las damas, los rifles, etcétera. Y con una pistolita llegas y matas, ¿no? Pero en términos generales, pues es mucho más fácil atacar y matar con piezas más poderosas. Pero insisto, en ajedrez, las piezas, lo vimos también en sesiones anteriores, valen por lo que hacen. Cuando están en buenas posiciones y son muy agresivas, pueden ser más peligrosas que otra pieza que tiene más poder y que esté escondida y nadie la deja participar, ¿no? Pero bueno, se les da este valor a las piezas, sobre todo para que sepan cómo cambiarlas, ¿no? En general no van a cambiar una torre por un alfil. La torre vale cinco y el alfil vale tres. Entonces van a tener cuidado de eso. No van a cambiar un alfil por un peón, ni la dama por una torre, ¿no? Por supuesto que si el contrario quiere, le cambiarán su torre por su dama, ¿no? La torre propia por la dama contraria. Entonces, una vez teniendo el valor de las piezas, los movimientos, recordemos la segunda jugada especial, que es el enroque, y dijimos, ya no lo voy a volver a exponer todo. Insisto, este reinicio me gusta como un repaso breve para desempolvar la memoria, recordar todo lo que ya saben hasta el momento, reforzarlo, el enroque sirve para poner al rey en seguridad detrás de la barrera de peones, como decía Tere, son muy importantes, y ¿cuándo no se pueden enrocar, Tere? Cuando están en jaque, ¿no se pueden enrocar cuando están en jaque o cuando están amenazando alguna casilla del enroque? Porque automáticamente, cuando el rey pasa, te pones en jaque y pues es imposible. Sería una jugada ilegal. Exacto. Entonces, no se puede enrocar uno, cuando te dan un jaque no puedes enrocarte en ese momento, te puedes quitar el jaque y ya después te enrocas, ¿no? Cuando el rey, esto es muy importante, no lo olviden, pasa por una casilla atacada, lo explicamos con diagramas y todo, más no la torre. En el enroque, si la torre pasa por una casilla atacada, no pasa nada, pero el rey nunca puede pasar por una casilla atacada por un alfil, por un caballo, por una dama, ¿verdad? Por una torre. El rey no puede pasar por casillas atacadas mientras se enroca. No puede enrocarse cuando está en jaque. Y no pueden enrocarse cuando ya se movió una de las dos piezas que van a enrocar. Para enrocarnos, las dos piezas que se enrocan tienen que estar, no haberse movido nunca, ¿verdad? Este, si ya moví una torre, nunca me podré enrocar con esa torre, pero me puedo enrocar con la otra. Si ya moví el rey, pues ahí sí no me podré enrocar jamás, porque ya lo moví, aunque lo regrese a su casilla original. Y otra cosa muy importante es que cuando te dan un jaque, ¿cuáles son las tres formas de quitar el jaque, Tere? Una es defendiéndonos con otra pieza, otra es quitarnos simplemente, y otra es capturar la pieza que nos está atacando. Exacto. Entonces, vean ustedes que hablando del enroque, si nos tapamos el jaque, después podremos enrocarnos. Si nos comemos a la pieza que da jaque, después podemos enrocarnos. Cuando sí, no nos vamos a poder enrocar nunca, es cuando ya movimos al rey. Entonces, pues la última manera de quitarnos un jaque cuando está empezando la partida y necesitamos proteger al rey, pues es moverlo, ¿no? Si podemos taparlo o comer a la pieza, mucho mejor. Y bueno, este es el repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento, de las jugadas especiales y de cómo se mueven las piezas. Hoy, nada más, pues como conocimiento nuevo, quiero decirles que cuando empezamos una partida de ajedrez, lo vimos ya también, hay tres fases. ¿Cuáles son las tres fases de una partida, Tere? Bueno, al principio es la apertura, que hay muchísimos colores y sabores. Después entramos al medio juego, donde ahí ya es una lucha constante, atacar, defendernos. Y ya finalmente, pues el final, donde ahí se tienen varias maniobras y es lo más importante que se debe de estudiar, porque son las bases que vas formando como un ajedrecista. Exacto. Entonces, Tere nos dijo apertura, medio juego y final. De hecho, la clase de intermedios de hoy corresponde a finales. Hemos estado viendo medio juego y la última, antes de salir de vacaciones, vimos un final, final dos alfiles y rey contra un rey. Todos los principiantes, pues bueno, eso lo veremos en su momento. Si quieren, pueden quedarse a la siguiente clase, pues para ver. Está interesante y sí se los recomiendo. No es muy difícil el tema que va a ver hoy Tere, pero bueno. El final no es como comúnmente se entiende, ¿verdad? Que es el término de la partida. En ajedrez, final es una etapa de la partida de ajedrez. ¿Por qué? Porque muchas partidas terminan en la apertura o terminan en el medio juego, no forzosamente en el final. Entendemos la palabra final en castellano como el fin, pero la finalización, y esto no es así en ajedrez. Es una etapa específica donde en el final las piezas, quedan pocas piezas, ¿verdad? Y el rey se vuelve activo. Hoy veremos con Tere que si el rey no participa, pues no gana la partida. Mientras que en la apertura y el medio juego el rey debe de esconderse, no por cobarde, sino por inteligente. Es la pieza que vale todo y la pieza que se mueve muy poco. Entonces, pues sería tonto, ¿verdad? Y lógico, irracional sacar al rey al ataque cuando están estas circunstancias. Y en la apertura lo que hay que hacer es sacar los peones centrales, sacar hacia dónde, pues obviamente al centro porque no se puede mover más que para adelante, caballos y alfiles hacia el centro, controlar el centro, ya lo hablamos varias veces, que es muy importante. Desde el centro podemos atacar el flanco de rey, atacar el flanco de dama, defendernos del flanco de rey y defendernos del flanco de dama. Desde el centro se domina mucho más espacio. Y hay que sacar caballos y alfiles al centro y poner al rey en seguridad mediante el rey. Bueno, pues bueno, me parece que a grandes rasgos este es un buen momento para desempolvar el ajedrez. Recuerden que lo más importante es jugar, practicar, practicar, practicar. Es muy importante estudiar, pero lo más, más, más importante va a ser jugar. Entonces, pues bueno, recuerden que si pueden jugar con otras personas, lo hagan. Y si no, por la sana distancia, afortunadamente el ajedrez es una disciplina que se puede practicar muy bien en línea. Ustedes pueden practicar con otras personas. Hay plataformas como Liches, que ya se las hemos explicado. Y si no, pueden jugar contra la computadora misma. Ya casi todas las computadoras traen incluido un juego de ajedrez. Sí, sí, ya lo traen incluido. Si no, les dejamos los links de las plataformas abajo para que empiecen a jugar. Es muy importante porque si uno practica y practica, debe de jugar porque debe de poner en práctica todo lo que ha estudiado. Exacto, no sirve de nada estar tomando las clases y no jugar. Entonces, incluso yo creo que para un principiante todavía es mucho más importante jugar y practicar. Entonces, pues, tratan de jugar con otros seres humanos en su casa. Si no pueden, jueguen con la computadora, con los programas, con otras personas en línea, ¿no? Pues ahora es muy fácil jugar con gente de todo el mundo, ¿verdad? Hay torneos y es muy divertido, ¿no? Y bueno, pues espero que se diviertan mucho jugando ajedrez, que practiquen muchísimo, que desempolven esas neuronas. Ahora con esta etapa de contingencia, pues hay que mover todo, ¿verdad? Hay que mover el cuerpo. Las activaciones físicas que se dan aquí en Deporte UNAM son buenísimas, se las recomendamos. Hay para niños, para adultos, etcétera. Cuando acabe la contingencia, aprovecho para hacer comerciales de la importancia del deporte. La UNAM tiene 80 disciplinas deportivas. Muchas de ellas son para su propia comunidad. Pero hay muchas actividades abiertas al público que se ven interesantísimas, ¿no? Montañismo, buceo, canotaje, etcétera. Y para los que son internos, yo sigo sin poder entender por qué todos los estudiantes de la UNAM no practican uno de los 80 deportes, que además son de manera gratuita. ¿Tú qué deporte practicas, Tere? Ay, pues ajedrez, obviamente. Nada más ajedrez. No, me metí un tiempo en natación, pero no súper chafa que estoy en eso. Bueno, imagínate ir a la alberca, ¿no? Que la tienes ahí, este, a unos metros de tu facultad. Pues es un verdadero privilegio, ¿no? Clavados, buceo, natación, etcétera. Entonces, bueno. Y, pero bueno, terminando mi comercial, además de hacer ejercicio físico, pues el ejercicio de la mente es importantísimo. Todo lo que se ejercita practicando ajedrez, memoria, concentración, toma de decisiones para cualquier edad, es importantísimo en los niños, en los jóvenes, en los adultos y en los adultos mayores. Entonces, es una disciplina al igual que todos los deportes, ¿verdad? Pero la ventaja que tiene ajedrez es que se puede practicar sin ningún gasto, prácticamente. Es baratísimo un ajedrez y ahora por internet, ¿verdad? Hay muchos programas gratuitos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Bienvenidos nuevamente a este repaso de principiantes. Espero que practiquen mucho. Y ahora le cedo la palabra a Tere para que nos dé nuestra clase de finales de intermedios. Muy bien, vamos a comenzar con un final muy famoso. Es muy conocido y realmente lo necesitan demasiado porque en varias de las posiciones y varias de las partidas, lo digo desde mi propia experiencia, se llega a esto. Así que les voy a mostrar que el tema de hoy es rey y peón contra rey. Vamos con la partida. Bueno, aquí en este caso, primero vamos a empezar con el cuadrado del peón. Muchas veces nos preguntamos si nuestro peón puede coronar sin la ayuda de nuestro rey. En este caso, vamos a hacer un cuadrado, o sea, en nuestra mente. Aquí la primera jugada sería A4 y ustedes dirían, no, pues rey y peón arriba, pero eso es lentísimo. Así que vamos a dibujar un cuadrado. Al principio me salían como rectángulos, pero con la experiencia ya van saliendo como cuadrados. Y aquí, si nos damos cuenta, si el rey entra a este cuadrado, eso significa que nuestro peón nunca va a coronar. Y que lo va a alcanzar. En este caso, nos damos cuenta que este rey nunca se va a acercar al cuadrado. Porque en cuanto avancemos, nuestro cuadrado cada vez se va haciendo más pequeño. Avanzamos de nuevo el rey y como nos damos cuenta, de nuevo más pequeño nuestro cuadrado. Esto significa que ya nunca lo va a poder alcanzar. Y coronamos, y como dijo Astrid, pueden escoger de todos los sabores y colores, pero en este caso, si escogemos un alfilo o un caballo, pues obviamente son tablas, porque no se puede hacer nada con estas piezas teniendo solamente al rey. Así que espero que haya quedado un poquito claro y vamos a ver si realmente lo están entendiendo. Y les voy a poner un ejercicio a ustedes. Y quiero saber, quiero saber el resultado de esta posición, ¿quién gana? En este caso ya tenemos nuestro cuadrado dibujado. Entonces, los espero en los comentarios. A ver, chicos que nos siguen, ¿qué piensan? ¿A quién le toca jugar, Tere? A las blancas ahorita nos toca jugar, pero aquí está nuestro cuadrado dibujado. Ok. Y sin la ayuda del rey blanco, ¿creen que este peón pueda coronar solo? A ver, ¿qué nos dice el público? Aquí Eli nos dice que sí se puede coronar, pero como ya había mencionado antes, sí exactamente, Marco, Rico, son tablas, porque el rey se acerca rápido al peón, porque al momento que avancemos nuestro peón, otra vez nuestro cuadrado se hace más chiquito, pero el rey sigue entrando. Entonces, al momento de avanzar de nuevo, el rey siempre va a alcanzar a este peón. Esa es una regla muy importante, porque algunas veces cuando es el final ya hay apuros de tiempo y vamos calculando una a una en la jugada, pero es mejor hacerlo con este método, es una regla muy importante. Así que es el tema del cuadrado del peón. Es importante también otro tema que se llama la oposición. En este caso, significa que, en este caso se da entre los reyes, existen varios tipos de oposición, que es la frontal, la lateral, la diagonal y a distancia. En este caso, está nuestro rey negro y nuestro rey blanco oponiéndose a nuestro rey. Pero debe de estar en el mismo color de la misma casilla para que se esté oponiendo, porque obviamente si está el rey en g8, esto no sería una oposición. En este caso, les voy a decir que la oposición se puede perder, porque con la jugada rey f5, el rey ya pierde la oposición. La única jugada que podría ganar nuevamente la oposición es en f7, pero en este caso no se puede. Y el rey tiene que irse a cualquier lugar, pero nuevamente le ganamos la oposición. Si el rey se va para acá, avanzamos el peón, se quita y coronamos con la ayuda de nuestro rey. Exacto. Es importante recordar que la oposición consiste en el número impar de casillas entre los dos reyes, ¿no? Cuando hay una es oposición cercana y oposición a distancia es cuando hay 3, 5 o 7, ¿verdad? Casillas. Entonces, todos los ejemplos que vimos ahorita con Tere es que hay una casilla entre los dos reyes. Y la oposición es cuando los dos reyes están frente a frente y gana la oposición al que no le toca jugar. ¿Por qué? Porque al que no le toca jugar, se queda ahí, el otro se mueve y nosotros entramos, avanzamos para adelante, ¿no? En este caso, volviendo al cuadrado del peón, nada más para darles una leve introducción a la oposición. Aquí otra vez dibujamos nuestro cuadrado, pero nos damos cuenta que el rey negro ya está adentro de nuestro cuadrado, pero nuestro rey blanco está para apoyar a nuestro peón para que llegue a la coronación. Entonces, aquí quiero que me digan si sería mejor avanzar o qué otra jugada proponen para que se lleve a cabo la coronación. A ver, gente del público que nos acompaña, ¿cuál será la mejor jugada de las blancas? ¿Cuál garantiza que ese peón se corone y llegue a la última fila? ¿Cuál será la más dura? Porque, bueno, aquí prácticamente haga lo que haga el blanco, parece que va a ganar. Pero, ¿cuál es la jugada más eficaz, no? Sí, exactamente. Aquí vemos nuestro rey, es muy importante en los finales. Y además, muchos, cuando empiezan sus entrenamientos en el ajedrez, dicen que qué aburridísimo estudiar finales, pero es que los grandes maestros se van a las aperturas y estudian medio juego, aperturas y todo ese tipo de cosas, porque ellos ya hicieron su tarea antes de aprender todo esto. Así que para tener unas buenas bases, hay que estudiar finales aunque les parezcan muy aburridos. Y no son aburridos, en realidad hay que encontrarles el gusto, ¿no? Son cansados. Sí, exactamente, porque, sí, ya nos respondieron varios, y están correctos, Roberto García, Elibet, que la jugada correcta es rey C7. Exacto. Realmente nos estamos interponiendo, y cualquier jugada que haga, nosotros empezamos a avanzar, y no nos alcanza de ninguna manera. Como vemos, el rey está protegiendo a nuestro peoncito, y aunque, pues, intente jugadas desesperadas, ya no lo alcanza, y la siguiente jugada ya coronamos. En la clase de principiantes, vamos a ver los finales básicos, que es rey y dama contra rey. Aquí, como es de intermedios, se supone que ya saben dar mate, una vez que coronan, cómo se gana, ¿no? Aquí, le toca jugar a las blancas, y quiero que me digan cuál es la jugada correcta, la jugada ganadora. Y también, quiero saber, si le tocará jugar a las negras, ¿serían tablas o ganarían blancas? Pero primero, con lo que había dicho al principio, ¿cuál es la jugada ganadora para las blancas? Entonces, primer pregunta, la mejor jugada del blanco, ¿cuál es? Solo hay una que gana, ¿no? Cualquier otra jugada que no sea esa, el juego termina en empate. Tablas. Sí, ya nos respondieron varios. Yo, Eli, otra vez. Marco, Marco, que ha estado muy listo en esta transmisión. Sí, exactamente, es F7. Porque la única jugada que le queda al rey negro sería rey E7. Y obviamente no vamos a coronar, pero otra vez con la ayuda de nuestro rey, coronamos una bella dama. Pero, ¿qué pasaría si le tocara jugar a las negras? Esto terminaría en empate, por lo que habíamos dicho al principio. Aquí las negras le ganarían la oposición. Espera. Le ganarían la oposición poniéndose en G8. Y empieza a ganar la oposición. Y otro, una regla muy importante que para poder empatar estas partidas es que el movimiento más sencillo después de haber ganado la oposición sería poner el rey siempre atrás del peón. Es lo más sencillo. Miren, aquí lo vamos a ver. Ganamos la oposición. El rey se baje 5, tratando de a lo mejor recuperarla. Pero aquí lo más sencillo que podemos hacer para aguantar y hacer tablas es poner el rey en frente del peón. Y ya de aquí no nos sacan. Cuando quieran otra vez ganar aquí para hacer F7, nosotros otra vez, ¿qué hacemos? Ganamos la oposición. Si nos avanzan, otra vez el rey en frente del peón, que es lo más sencillo. Y si rey F6, el rey negro ya no se puede ir a ningún lado. Estaría ahogado porque si se va aquí, pues está el rey. Y no puede irse a ningún lado realmente. Así que está atrapado por el bando contrario. Exacto. Entonces, los finales tienen como característica la precisión. Cada jugada tiene que estar muy bien pensada y muy calculada, porque aquí una jugada equivocada y ya se pierde la partida. Una jugada equivocada y ya se pueden hacer tablas. Entonces, como nos dijo Tere, fue muy interesante la posición anterior, en la que si el negro tiene oportunidad de hacer tablas y si juega mal pierde, ¿no? Igual las blancas ganan con la jugada correcta y si hacen una equivocada, pues empatan. También quiero que les quede muy claro. En este momento hemos estado viendo el peón en sexta fila. ¿Esto qué significa? Que está en la fila número seis. Entonces, a veces el peón puede estar hasta atrás, pero los momentos más cruciales es cuando el peón está en sexta. Ahorita más adelante veremos cuando el peón está en cuarta o en quinta o apenas está iniciando. Aquí, ¿cuál sería la jugada? A ver, Astrid, como eres una maestraza en estos finales, siempre está correcta para ganar por parte de las blancas. ¿Rey a seis? Sí, exactamente. Otra vez oposición. Vean cómo el rey se pone con una casilla impar entre los dos reyes. ¿Qué va a ser el negro? Pues evidentemente la única que tiene, ¿no? Rey b ocho, exactamente. Rey b seis. Aquí el negro podría jugar rey a ocho. Y aguas. Aguas, 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 exactamente, porque él está incitando a que hagamos esta jugada. El peón en C siete. A ver, que nos diga el público por qué subir el peón es malísimo. Aparentemente subir el peón es una maravilla, pues queríamos coronar, ¿no? Pero subir el peón es una cosa fatal. Lo peor que puede hacer ahí el blanco. Entonces, podríamos hacerles dos preguntas, porque es horrible subir el peón. Y segunda pregunta, ¿cuál es la correcta? ¿No? En vez de subir el peón, ¿qué debe hacer ahí el blanco? Bueno, en este caso, si subimos el peón arriba, este rey estaría ahogado, porque ya no le quedaría esta casilla, porque nuestro peón ya estaría aquí. Y serían tablas. Lo estaríamos ahogando completamente, así que no queremos eso. Y primero ponemos el rey en C siete para poder llegar a D siete y apoyar rápidamente a nuestro peón. El rey trata de hacer oposición, pero en este caso ya no sirve, porque ya estamos a pocas de coronar. Y esto, como ustedes ya saben, se gana, ¿no? Ya estamos apoyando nuestro peón y ya está listo para coronar. Exacto. Tiene el camino libre. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos rey B seis? Que es la jugada que entablan las negras, porque eso sería mucha suerte, ¿no, Astrid? Sí. Porque el bando fuerte se quedaría sin su ventaja. Y otra vez el rey en frente del peón. Y la única que quedaría para no perder este peoncito sería rey acá, pero otra vez ahogado. Porque ya no podemos movernos ni al P siete ni al D siete. Exacto. Entonces, este final que pusiste, ¿lo podrías volver a poner, este Tere? Para que la entiendan bastante bien. Vean cómo rey, una jugada obvia que era rey B seis a la casilla negra. Pero esa es la que empata la partida. Esa es la malísima. Subir el rey en ajedrez, a veces las jugadas que parecen más obvias y más naturales, a veces no lo son, como en la vida, ¿verdad? Entonces, aquí la jugada correcta era rey A seis. Rey B seis es un error. ¿Por qué? Porque el blanco debe ganar la partida y con rey B seis empata. Igual, ya cuando vimos más adelante, subir el peón era un error porque el blanco debe ganar y empata. Entonces, pues muy interesante tener que jugar con mucho cuidado estos finales. Espero que estén quedando suficientemente claros y si no, la transmisión queda guardada aquí en Facebook Deporte Unam para que la puedan revisar con calma varias veces. Si tienen duda en los comentarios nos pueden decirlo, ¿podemos repetir las veces que quieran? Sí, lo podemos repetir pero incluso, pues bueno, queda grabado, ¿no? Para todos, todos los que quieran repasar todas las sesiones de antes de vacaciones también están grabadas aquí en Facebook Deporte Unam. Muy bien, vamos con la siguiente. en este caso el peón de caballo nos da un poco de complicaciones innecesarias pero también es un poco más fácil que se corone. En este caso la jugada correcta para poder hacer tablas es Rey H1 porque digamos que aquí si quisiéramos apoyar el avance de nuestro peón con Rey F2 estaríamos ahogando de nuevo a nuestro Rey Blanco, ¿no? Entonces ya no tendríamos la ventaja ni nada parecido pero igual esto acaba ganando las negras. Perdón, sí, sí, perdón, acaban siendo tablas porque si otra vez volvemos a donde estábamos pues de nuevo Rey H1 y poner el Rey enfrente del peón. Ah, no, sí ganamos, sí ganamos, perdón. Hay otro caso muy especial que es el peón de torre. En ese caso se rompen todas las reglas que ya hemos dicho pero lo veremos más adelante que aunque tengamos un montón de peones en toda nuestra fila, ¿a qué me refiero con peón de torre? Porque tal vez no están entendiendo muy bien la idea, significa que están colocados en la columna donde está la torre, donde se pone al inicio donde está colocada. Muy bien. Cualquiera de los dos extremos, ¿no? Sí, los dos extremos, exactamente. Aquí vamos a ver cuando nuestro peón está en quinta fila y hay varias casillas críticas que como lo pueden ver están marcadas en amarillo. esto significa que les voy a dar otra regla muy importante. Cuando nuestro rey blanco esté en estas casillas críticas significa que sí o sí nuestro peón blanco va a coronar en este caso. Así que nuestras casillas críticas son E6, F6 y G6. Aquí rey F6 ganando la oposición con rey E8 nos da la casilla G7 y otra vez le tendemos el paso libre a nuestro peón para que pueda coronar. Aquí de nuevo otra vez las complicaciones con nuestro peón de caballo pero igual las mismas reglas se aplican tienen las mismas casillas críticas en este caso son F6 G6 y H6 Nos ponemos en nuestras casillas críticas porque si hiciéramos rey F6 o algún tipo de cosas así ¿cuál sería la jugada buena Astrid? Rey G6 Sí, exactamente ¿no? Para que el rey negro no bueno para no ahogarlo ganemos ajá, exactamente aquí aunque nos den la oposición a ese tipo de cosas pues ya no funciona porque el rey la única jugada que le queda aquí sería F7 y otra vez coronamos y aquí otra vez les dibujo nuestras casillas críticas así que quiero que me digan ¿cuál sería la jugada para llegar a ellas? Vamos a esperar tantito aquí podemos ver que nuestro peón ya no está en quinta ni en sexta fila está hasta la cuarta fila así que ¿cuál sería la jugada para que el rey blanco llegue a estas casillas críticas? correcto rey D5 rey D5 es la jugada y la dijo otra vez Marco muy bien Marco rey D5 creo que él es experto en estos finales ¿por qué no sería rey E5 que hubo algunas personas que lo pusieron? porque si hiciéramos rey E5 el rey negro se pondría en E7 y entonces ya no tendríamos las casillas críticas a dónde irnos o sea que la jugada más eficaz sería rey D5 para ponernos en la casilla crítica C6 nos colocamos en la casilla crítica C6 y aquí ¿cuál sería? la oposición ¿no Astrid? exacto muy bien la jugada más importante era rey D6 ¿no? y pues ya no coronaríamos porque nuestro rey si se dan cuenta está apoyando ya el avance hacia la coronación y ganaríamos muy fácilmente muy bien tenemos otra de casillas críticas pero en este caso podemos observar que nuestro rey ya está en las casillas críticas que están marcadas en color amarillo entonces aquí hay un tema muy importante que se llama tiempo de reserva vamos a obligar que este rey se mueva pero ¿cuál sería la jugada para no perder estas casillas críticas? para que el blanco pueda avanzar su rey más adelante vamos a esperar un poquito aquí observamos que nuestro peón cada vez está más cerca de donde inició aquí estamos en tercera fila entonces nuestro tiempo de reserva sería este peón y exactamente Mario y Marco lo dijeron muy bien es g4 obligando que el rey se mueva para poder entrar más fácilmente y aunque nos estén oponiendo el rey no pasa nada porque tenemos la jugada rey f7 y otra vez llegamos a nuestras casillas críticas en este caso y recuerden lo que les había dicho que si llegamos a nuestras casillas críticas eso significa que sí o sí vamos a coronar en este caso vemos el peón de torre ¿qué nos puedes decir del peón de torre de torre astrid? pues bueno que las posibilidades de ganar se reducen muchísimo es mejor tener un peón de la columna caballo de la columna alfil de la columna rey o dama los peones de torre tienen mucho mayor dificultad porque el ahogado está es más fácil ahogar al bando débil con peón torre y ahí bueno supongo que vas a explicarnos ahora cómo hacer tablas con peón torre en este caso cuando el rey bueno el bando fuerte ya está en esta posición lo único que nos queda para hacer tablas es colocar el rey dentro de estas casillas porque de aquí no lo pueden sacar por ningún motivo al menos que ya nos equivoquemos pero en este caso si serían tablas porque si nos hacen hacemos rey h1 si nos hacen h2 nuestro rey queda ahogado entonces no lo podemos mover a ninguna parte y serían tablas por eso cuando jugamos este tipo de posiciones y tenemos un peón de torre hay que evitar a toda costa que este rey entre en estas casillas porque ya sería muy difícil coronar ya serían tablas seguras así que por eso hay que cuidar que el rey contrario el bando débil cuando tengamos este tipo de posiciones no entre estas casillas porque ya no ganamos ok tienes todavía alguno más o ya este no importa si no importa que tengamos aquí los los seis peones porque no vamos a coronar aunque por más que lo intentemos este ejemplo creo que lo ilustra muy bien porque nuestro rey del bando débil que en este caso sería el blanco ya está dentro de las casillas que habíamos dicho entonces sería muy difícil que pudiera salir entonces el rey se pone en h1 y nos capturan este peón y aunque quisiéramos otra vez mover nuestra masa de peones aquí todos estos peones están doblados nuestro rey avanza y realmente nos empiezan a comer todo no hay ningún progreso por parte de las negras o lo ahogan o regalan el peón exactamente solo no hay que salirnos de estas casillas y todo va a estar bien y tablas no podemos progresar más con negras en estas posiciones por esta sencilla regla de meternos en la esquinita porque ya no pueden coronar no nos pueden sacar de ahí espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda nos pueden decir para volver a poner cualquier posición que no entienda ok si quieres ya dejar de compartir pantalla y pues bueno espero que les haya servido muchísimo esta explicación de Tere muchísimas gracias de final de rey y peón contra rey haciendo un espacio una especie de repaso acuérdense lo importante que es estudiar finales ¿verdad? y que cada final cambia un montón no es lo mismo tener el peón en la segunda en la tercera en la cuarta en la quinta en la sexta fila ¿verdad? y tampoco es lo mismo tener un peón esto en cuanto a las filas ahora en cuanto a las columnas ¿no? cuando es un peón en columna torre caballo entonces bueno hay que estudiar las posiciones el cuadrado la oposición son muchos temas que son bastante interesantes como decía Tere para muchas personas resulta tedioso a veces estudiar finales pero pues creo que encontrándoles el gusto pueden ser mucho más interesantes precisamente como son muy pocas piezas la gente como que o se aburre o se cansa pero a veces con pocas piezas saber manejar pocas piezas te ayuda muchísimo para mejorar en la apertura y en el medio juego ¿no? sí exactamente y les recomiendo un libro donde pueden encontrar estos ejemplos se llaman los 100 finales que hay que saber de Jesús de Villa está muy completo y para empezar con esta carrera ajedrecística pues está muy completo y muy bueno ok pues bueno para esta etapa de aislamiento les recomendamos mucho estudiar ajedrez ejercitar mucho con la mente pues creo que estudiar finales aperturas y medio juego ya todo prácticamente se puede consultar por internet afortunadamente ahorita quizás sea un poco difícil conseguir libros etcétera ir a bibliotecas librerías pero pues porque ya está todo digitalizado libros digitales ¿no? etcétera etcétera esa es pues una de las ventajas de vivir este tipo de contingencias con un gran apoyo digital ¿no? bueno ¿tenemos algún comentario del público Tere? Ana varios nos mandan saludos saludos de vuelta para todos sí muchos estuvieron participando eso me da muchísimo gusto que más personas se interesen por el ajedrez porque de verdad es un deporte muy completo y bonito y también bajas de peso aunque no o sea cuando estás pensando empiezas a quemar muchas calorías entonces también es un deporte muy completo hay gente que no sabe eso ¿no? no realmente se consumen calorías al claro no tantas como con el ejercicio aeróbico pero también se consumen ¿no? y también es fundamental en el entrenamiento del ajedrez el entrenamiento físico hacer deporte físico hacer ejercicio aeróbico porque Tere que juega ya ajedrez de manera profesional sabe que los torneos a ritmo clásico pueden ser muy cansados demandan mucha condición física entonces hay que estar en muy buena condición física Tere ¿qué ejercicio físico haces? para aguantarlas a veces cuatro horas que nos aventamos ahí en el tablero pensando corro media hora a veces me levanto temprano aunque a veces me da flojera pero lo hago porque necesitas una capacidad tremenda para estar ahí en el tablero ok entonces correr es buenísimo ¿no? es más a muchas personas ni siquiera correr caminar rápido con eso es suficiente para tener muy buena condición ¿verdad? es gratuito es fácil correr o caminar y de verdad los beneficios para la salud y para el ajedrez pues bueno son son múltiples bueno pues esto es todo por nuestra nuestra transmisión de hoy miércoles que reiniciamos con esto los invito el próximo domingo a las seis de la tarde también vamos a tener nuestra sección de partidas y problemas de ajedrez estará con nosotros otra seleccionada del equipo representativo de ajedrez de la UNAM ella es Alicia Larcón y ella nos va a mostrar unas partidas muy muy interesantes Tere muchísimas gracias y un gusto estar contigo aquí hoy y también es un gusto estar de vuelta con ustedes de reinicio de actividades y también para que no se aburran en la cuarentena ¿no? empezar a practicar chés perfecto pues muchas gracias a todos y los esperamos el domingo y el próximo miércoles chao nos vemos bye